Hola, buenos días, Tania Tobar. Gracias por recibirnos aquí en Proyector. Ahorita lo que nos interesa es platicar contigo acerca de lo que va a pasar en el Abierto Mexicano de Diseño en este año que es su séptima edición. Entonces, pues bueno, creo que una de las primeras preguntas que nos interesaría así como resolver es ¿qué es lo popular? Ahorita sabemos que esta edición está enfocada a lo popular, que es un tema específico para esta edición y entonces ¿cómo se relaciona esto ahorita con lo que se va a manejar en el Abierto? Pues justo cuando nos juntamos por primera vez con el curador, con Mario Ballesteros y nos presentó el tema popular o populista, fue una de las preguntas que nos hicimos nosotros, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a responder a este tema desde el punto de vista de arquitectura? y dentro de las muchas preguntas que van surgiendo, algo que para nosotros era importante era cómo, por un lado, lo veíamos desde el punto de vista de autoconstrucción, de lo que encontramos en las calles, pero por otro lado también era un poco como el proceso de apropiación y de repetición, o sea, mientras más estemos, mientras más se vaya repitiendo algo y se vaya utilizando ya sea un elemento, algún tipo de diseño, etcétera, pues más popular se hace, ¿no? Entonces, ese fue como uno de los cues que nosotros nos dimos para contestar desde el punto de vista de arquitectura y pues el pabellón lo estamos curando, o sea, desde el proyector, somos Juan Carlos y yo pero también junto con Andrés Soto, que también su trabajo habla justo de la cultura popular desde el punto de vista arquitectónico. Entonces, justo como comenzamos fue, ok, cuáles son estos elementos que vemos en las calles, que vemos que se repiten en la arquitectura también sin arquitectos, en la autoconstrucción, pero que finalmente es lo que más vemos muchas veces en la ciudad. Y comenzamos a hacer este análisis de cuáles son los elementos, y en su mayoría estábamos hablando de elementos ornamentales, ni siquiera como de los elementos clásicos en la arquitectura, lo cual abría como la posibilidad a muchas cosas muy divertidas. Y de ahí viene un poco la propuesta del brief que nosotros mandamos para el abierto, que era hacer este mismo ejercicio de reinterpretación y de apropiación que hace la gente para construir sus casas, pero integrar a los arquitectos también a ese ejercicio. Entonces, les dimos seis categorías que incluían columnas y cornizas, nichos, ángeles y vírgenes, balaustradas, enrejados, aplanados, losetas, bueno, y algunos más que ahorita se me van, pero para que ellos también se integraran a este proceso de cómo se van transformando las cosas y cómo se van presentando así en la ciudad, ¿no? Y esa fue un poco como decidimos abordar el tema de lo popular en arquitectura, ¿no? Qué es lo que es popular en las calles y qué es lo que, pues nada, vemos día a día, ¿no? Como curadora principal de este pabellón de arquitectura, porque sabemos que se manejan distintos pabellones y estancias para el abierto mexicano, ¿cuál es la línea curatorial principal de este pabellón de arquitectura? Pues, yo creo que la línea principal es justo este tema de las variaciones en arquitectura, específicamente arquitectura popular, que es el tema que estamos tratando. Entonces, la exposición la tratamos como una suerte de catálogo de variaciones. Si vas a una perretería, si vas a una tienda, vas a encontrar al fondo estas paredes donde tienen todo el mostrario de todas las piezas que tienen para ofrecer y vas viendo cómo van cambiando un poquito una con respecto a la otra. Entonces, el ejercicio es muy similar a eso que tú te encuentras cuando vas a alguna tienda o algún tipo de muestrario que se te esté presentando, ¿no? También los catálogos impresos de todos, es algo que además como arquitectos, pues estamos constantemente en contacto. Entonces, ese yo creo que fue el primero, o sea, partiendo de la idea de que íbamos a hablar sobre las variaciones en arquitectura, que lo fuéramos a presentar a modo de un catálogo. Entonces, en realidad, la exposición se convierte en un catálogo tridimensional de todos estos elementos y cómo dependiendo quién los apropie o quién los transforme, pues cómo van varios. Y pues de ahí se arranca la exposición para el Fabión de Arquitectura. Interesante. Sabemos que, pues de alguna manera la naturaleza del Abierto Mexicano es ser incluyente, ¿no? Y entonces, también abrir la oportunidad a que la gente participe. ¿Cómo funcionó esta participación en el Pabellón de Arquitectura? ¿Cómo fue la convocatoria o cómo es la participación de los despachos o agentes independientes que están ahorita involucrados? Y si hubo algún criterio de selección en el manejo de esta información. Sí, para el ejercicio, para la exposición principal del Pabellón de Arquitectura, que bueno, nada sobra, que no hemos dicho el nombre todavía, pero ese es el título de la exposición. Justo hicimos una invitación, una convocatoria a un grupo de oficinas. En nuestra lista de todos los que queríamos invitar, algo muy importante era que tuviéramos una representación de los distintos tipos, tamaños y aproximaciones a la práctica en cuanto a las oficinas. Entonces, teníamos dentro de las oficinas que invitamos, oficinas muy chiquitas, oficinas que apenas están comenzando, que son una o dos personas, hasta oficinas un poco más consolidadas. Y esto era porque el ejercicio de la muestra es justo ser incluyente y de también tener como esta radiografía de lo que está sucediendo en la escena de arquitectura ahorita. Entonces, mandamos esta convocatoria. Estamos muy contentos de que decidieron entrar o participar, entrarle 32 oficinas que estamos presentando en la exposición y que justo tenemos un margen de oficinas muy, muy amplio. Y eso se ve representado también en las propuestas, en cómo cada quien se aproxima al ejercicio. Y eso fue en cuanto al llamado, a la convocatoria. Una vez que ya los tuvimos, pues la siguiente parte del ejercicio era que, si bien queríamos tener las voces de las diferentes oficinas, nos interesaban las voces de todos los que forman parte del proceso de obra, siendo que eso era de donde estábamos nosotros jalando inspiración para las piezas que estábamos pidiendo. Entonces, algo muy importante para nosotros era pedirles que, si bien el proceso de apropiación fuera con el pensamiento o la metodología de la oficina, que fuera un trabajo colaborativo junto con sus maestros de obra. Entonces, todas las piezas van acreditadas no solo a la oficina y a los miembros de la oficina, sino también a sus maestros. Entiéndase, maestro albañil, maestro carpintero, maestro herrero, que en realidad son los que están en obra y los que lo ejecutan, y que sin ellos no existiría, no habría obra. Entonces, eso que además es algo muy particular de nuestra disciplina, que a diferencia de otras donde el trabajo puede ser más directo o hay la opción de uno ser el que está produciendo las cosas, en arquitectura se necesita siempre más de uno. O sea, no hay arquitectura sin equipo. Entonces, eso era la siguiente como capa en el llamado de esta convocatoria. Y que fuera un trabajo colaborativo. Entonces, pues justo ahorita que ya hemos recibido las piezas, que hemos visto todo, comenzamos a entender también cómo son las relaciones de todas las oficinas con sus maestros, cómo trabajan, y eso le ha ido como inyectando una capa también muy interesante a las piezas, porque no se trata solo de como estetizar un elemento popular, sino de entenderlo, de dónde viene, y tomando en cuenta todos los que están participando, pues cómo se va a reinterpretar y cómo se va a apropiar. Entonces, eso era como la segunda capa. Y la tercera, pues era también crear un poquito un sentido de comunidad. Decidimos que algo muy importante para la presentación del pabellón de arquitectura era que no queríamos que se presentara como una competencia, o que hubiera un premio, o que es algo que luego tiende a suceder en exposiciones de arquitectura. Y que ahorita lo que queríamos era más bien que todo mundo se subiera a jugar en unas reglas, o sea, como en un marco que les estábamos dando, y que los viéramos como muy genuinamente como interpretar esto que ellos luego ven normalizar en la calle. Y, entonces, por eso fue que no queríamos que nos presentaran los proyectos de la oficina, sino que hubiera un brief y que hubiera una pieza que ellos tuvieran que generar para presentar en la exposición. Entonces, y de esa manera, pues como que homologar un poco a todos los que estaban presentando. Pues yo creo que esas serían como las tres partes de como de la convocatoria de este año para el pabellón de arquitectura. Me parece súper interesante que involucren no sólo a las cabezas, sino a todo el equipo involucrado, pero de alguna manera también esas caras que algunos ya podrían reconocer dentro del campo de la arquitectura, pues de alguna manera también llamará a gente que está interesada en el trabajo de esa persona específicamente, ¿no? Claro. Entonces, ¿quiénes son como los despachos, digamos, conocidos de ahorita del mundo de la arquitectura en México que están participando en el abierto? Pues ahorita algunas de las oficinas quizá más consolidadas que tenemos que van a participar son el estudio de arquitectura de Rosana Montiel, Ambrosia Echegaray, también tenemos al equipo de Aper del ESP, Lanzatelier, también están los chicos de dos estudios, y nos vamos como moviendo también para ir viendo como otras prácticas que tal vez no tienen todavía tanta exposición, pero que son sumamente interesantes, el trabajo del departamento del distrito, Natalia Galvez, este, RA Arquitectos, Casa Blanca Oficina, también están, bueno, los chicos de Palma que en realidad ya tienen también un buen cuerpo de trabajo, este, y bueno, y esto solo por mencionarnos porque justo tenemos muchas oficinas, pero en su mayoría son prácticas relativamente jóvenes, o sea, no serán, o sea, bueno, los que ya conocemos, ya tienen su buen tiempo en el ruedo, pero son prácticas relativamente jóvenes y que están ahorita como empezando, creciendo, y que pues que nada, que el abierto, o sea, representa un gran escaparate para también como poner ahí su postura como oficina, no tanto el trabajo, sino como lo que ellos consideran que es relevante y cómo se tiene que presentar. ¿Hay alguno de estos trabajos que les parezca así como el más relevante y que de alguna manera, este, haya algo que ustedes quieran resaltar sobre ese trabajo? Pues, no sé si, no diría que consideramos que hay uno que sea más importante que otros. Yo creo que algo de, o sea, una de las mejores cosas que tuvimos con la respuesta de las piezas que nos entregaron fue la gran diversidad de aproximaciones que todos tuvieron a un, pues, no problema, pero a un encargo, pongámoslo así. Entonces, yo creo que algo que nos ha gustado es justo como esa diversidad de opciones. Entonces, tenemos oficinas que decidieron ocupar los elementos tal cual los tienen en la obra y descontextualizarlos, y al hacer eso darle otro valor a la pieza. Hay otros que más bien jugaron con el cambio de materiales y de escalas, y entonces, cuando los comienzas a cambiar, tienen una forma totalmente diferente. Hay otros que más bien optaron por hacer como un tipo collage de elementos que ya existen y como cuando los pones juntos, pues, van cambiando también de, no solo de forma, sino también también justo de significado. O objetos que son muy particulares y que casi no tienen sentido, que desafían las leyes de todo, desde gravedad hasta de lo que nosotros consideraríamos de buen gusto. Y como también reinterpretando eso y cambiándolo de contexto, pues, también agarran otro valor. Entonces, y justo, yo creo que hago hincapié en no mencionar los nombres porque creo que es algo, o sea, como que es como el valor agregado, o sea, que es más allá del nombre detrás de la oficina, de la pieza, sino como la aproximación al problema, ¿no? Y sí, justo, y como lo que nos han ido entregando y como, como cada quien lo ha asimilado, es sumamente interesante. O sea, desde la escala de las piezas, el ejercicio era presentar piezas en escala uno a uno, lo cual tenemos piezas desde 20 por 20 por 25, chiquititas, hasta piezas de 5 metros y medio por 2.70 de alto, ¿no? Entonces, todo eso también es, o sea, solo viene a mostrar que en realidad todo lo que vemos puede ser, las variaciones son infinitas, ¿no? Entonces, nada, creo que eso sería como lo más importante que yo encontraría dentro de las propuestas que recibimos. Oye, hablando un poco también de las escalas de los objetos y de lo que se va a mostrar, ¿cuáles son las sedes? ¿Dónde meten todo ese material? Eh, justo, este año al pabellón de arquitectura le tocó el Museo Numismático Nacional, eh, la Casa Moneda, es una sede increíble, eh, muy grande. Sí, porque estamos hablando de alturas. Sí, de piezas muy, o sea, muy variadas también, entonces, también tener un espacio que las pueda recibir todas, pues no siempre es fácil. Eh, la muestra principal va a estar en la sala del apartado, dentro del, del, del Museo Numismático, que justo es un espacio súper amplio, ya, así, ya lo verán cuando, cuando la visiten si no lo conocen todavía, eh, y que justo nos permite jugar con todo tipo de cosas, desde escalas hasta cómo se presenten, si van de arriba abajo, de abajo arriba, y un poco el trabajo de museografía que ha venido ahora, desde la recepción de las piezas, ha sido cómo presentarlas todas, para que este catálogo del que hablábamos, como en el concepto inicial, pues comience a tomar vida, y que cada una luzca por sí sola, pero también en el conjunto. Ajá. Yo había entendido que este pabellón no solo es arquitectura, sino también espacio público, cómo interactúa, ¿no? Eh, ¿de alguna manera también va a haber actividades afuera, o todo va a ser dentro de esta sede del Museo Numismático? Mmm, o sea, eh, está partido, pongámoslo en tres, ahorita, tenemos una parte que es la exposición principal, que va a la sala del apartado, también la instalación principal, que este año es de Derek de Lecampo Arquitectos, que va en la, en la sala de fundición, eh, también tenemos las, de las propuestas que entraron, desde un principio al llamado del, del, del abierto, y que vamos a tener algunas instalaciones en distintas partes de, del museo, no, no, o sea, como no dentro de la sala de la exposición, eh, y vamos a tener piezas un poco más performáticas al patio del museo, este, que van a ser muy lindas porque son arquitectos que también colaboran con artistas y con sus maestros de obra, que es el caso de obra en obra, este, y que se van a ir apropiando de todos los distintos, este, espacios del museo, y aparte están los pabellones para, este, para espacio público, que se van a encontrar algunos en la Alameda, exacto. Eh, entonces, de alguna manera, el pabellón se va a ir como desbordando en distintas, de distintas maneras, dentro del mismo espacio del museo, que es súper amplio, pero también fuera de él, ¿no? Entonces, para que todo el mundo vaya, si no han ido al museo, los maticos, tienen que ir, está increíble, y, y creo que es una, es una gran sede para, para presentar el trabajo de arquitectura. Pero también el hecho de que sea un edificio histórico, y que de alguna manera tiene algunas limitaciones, ¿qué reto les, les representó para ustedes el haber trabajado en hacerla? Pues, como siempre, si estamos trabajando en un edificio catalogado, histórico, siempre están los retos de que, pues, ya estamos trabajando, por decir, con una preexistencia, en el más grande sentido de la palabra, eh, y hay que no sólo trabajar con, con las limitantes, de que, obviamente, no podemos colgar cosas a la pared, no podemos tocar lo que ya tenemos, eh, por obvias razones, porque no hay que, así como, dañar el inmueble, pero también hay que incorporar, pues, los elementos del edificio mismo. O sea, nuestra sala tiene muchísimo carácter. O sea, es unas arcadas muy amplias, toda esta variación de materiales, que si bien, de alguna manera, y casi, pues, no sé si mandado a ser, o irónicamente, pues, habla justo de lo que habla la muestra, ¿no?, de todos estos muchísimos materiales que podemos encontrar. Pero, pues, que son un reto a la hora de pensar la museografía, de cómo incorporamos esto, y cómo vamos a hacer que también una, una variedad de piezas muy heterogénea, en todos los aspectos, luzcan todavía en ese espacio. Entonces, eh, pues, justo la museografía para, para este año es, es muy sobria, eh, bastante minimal en ese sentido, para que, pues, vaya, no estemos compitiendo todavía con nuestro espacio y con las piezas. O sea, se trata aquí de que luzca lo que vamos a presentar. Entonces, esa fue una de las premisas de cuando estábamos en el diseño museográfico. Queremos algo que sea muy sencillo, pero que simplemente que le dé su lugar a cada pieza y que la haga, pues, lucir lo más que se pueda. Haciendo un balance ahorita de que el Abierto de Mexicano de Diseño ya va por su séptima edición, y en las ediciones pasadas ha habido también participación del ámbito de la arquitectura, ¿qué es como lo que se ha tenido que reforzar en cada una de estas ediciones hasta llegar a ahora? Pues, yo creo que lo que hemos reforzado, o sea, no puedo hablar por las ediciones anteriores, porque pues no, o sea, el criterio fue uno diferente, pero algo que era muy importante para nosotros era tener un criterio y una narrativa para construir, o sea, como la idea de la exposición, que eso sentíamos que a veces faltaba un poco, que hubiera un tema y que estuviera respondiendo al llamado de la Curaduría General del Abierto, y que sí hubiera como límites de en dónde nos estábamos moviendo, o sea, que no fuera solamente pedirle a arquitectos que hicieran algún tipo de instalación, sino que ellos también tuvieran una serie de lineamientos para que ellos también les fuera de alguna manera como más sencillo irse como acoplando y que tuviéramos, si queríamos tener este espectro de variaciones, necesitábamos tener un punto en común para que los pudiéramos como, pues no comparar, pero sí como presentar uno junto al otro. Y la otra es que, y eso viene también de nuestra práctica como curadores en arquitectura, que era cómo presentamos, o sea, cómo metemos a la arquitectura el espacio expositivo y que no fuera solamente el pabellón, que tiende a ser la tipología que más se adopta luego para este tipo de eventos y festivales, ¿no? O sea, no queríamos tener ni miniaturas de arquitectura, no estábamos ahorita interesados particularmente en proyectos terminados, sino como en las partes que constituyen al edificio o la arquitectura popular en este caso. Entonces, pues eso fue algo que pensamos mucho cuando hicimos el llamado. O sea, era como, nada, ¿qué escala vamos a poner? ¿En qué marco nos vamos a poner? ¿Y cuál va a ser como la narrativa detrás de esta exposición? Creo que eso es algo como muy particular del pabellón de este año. Aparte de esto, de las exposiciones en distintos, de distintas salas del museo, etc., e incluso lo que se va a desbordar hacia el espacio público, ¿cuáles son las actividades que se van a realizar? ¿Hay algún taller o actividad, conferencia específica sobre el pabellón de arquitectura? Vamos a estar también platicando un poco más sobre el pabellón, dentro del pabellón de 24 horas, que tiene como toda esta serie de actividades justo las 24 horas, en la que vamos a estar platicando también con los otros dos juradores, con Juan Carlos Espinosa y con Andrés Soto, y que vamos a estar ahí platicando un poquito más de las minucias del pabellón. La exposición va a estar más de los cinco días del festival, se va a extender hasta el 17 de noviembre. Entonces ya estaremos viendo también si vamos a hacer algún tipo de programación pública después. Y ahorita lo que estamos trabajando en la previa también es ir presentando de alguna manera algunas de las oficinas que estamos presentando en la exposición. Entonces eso vendrá próximamente en la previa a la inauguración. Pues muy bien, muchas gracias por esta plática. Creo que nada más te pediría, ¿cómo invitaría a Tania Tobar a la gente a visitar el pabellón de arquitectura? Sobre todo a los más jóvenes, que son los más curiosos. Yo creo que lo que diría es, si les interesa también como echarse un clavado en no solo lo que está sucediendo dentro de las oficinas, sino fuera de las oficinas y cómo se juntan esos dos mundos, vayan a darse una vuelta a la exposición. No se van a arrepentir, creo que es un gran ejercicio con todos los que están participando. Así que les va a dar como una visión un poquito diferente a como estamos normalmente acostumbrados. y a todos les va a dar nuestra disciplina. Así que no se la pierdan. Va a estar muy buena. Van a conocer un buen de oficinas, de arquitectos, de gente también joven, que está ahorita haciendo cosas súper interesantes. Así que vale mucho la pena. Pues muchas gracias. No, pues a ti. A todos que vayan a ver el abierto mexicano de diseño al pabellón de arquitectura. Perfecto. Pues ahí los esperamos. Gracias por ver el video.